una vez más quiero amigos compartir con ustedes en esta en esta obra que estamos haciendo porque estaba vaciada sobre base y vamos a sentar a la loqueta vamos a ver ¡Gracias! 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 Ahora lo vamos a ir paquillar ¡Gracias! 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 Siempre lo voy preparar así le clare de estar en dos tan sueltos ¡Suscríbete! 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 Solo después hay que limpiarla. Solo hay que limpiarla. Todo lo que... A veces se chorrea un poco de... de mortero. Cada hilada tiene unos 1 centímetro y medio. Normalmente trajas 1 y medio. Están marcadas. Están para acá. Están marcadas. Tienen la altura. Para poder llegar a una sola altura. Esto vamos a levantar a 2.50. La altura más arriba. Este lado ya lo hemos levantado ya. Como se ve acá la pared. Ya lo hemos levantado todo ya. Y así estamos nivelando de este lado. Son 4 paños. Ella también está sentando. Bueno. Le hemos encimado ya la mayor parte ya. Así quedó las paredes. Levantado. ¿No? Así como se puede observar. Una sola altura. Así queda terminado. ¿No? Está encontrado. Al fondo. No.